Partido, vámonos a Puebla, Puebla enfrentando a Santos de la Comarca Lagunera, Paco Torres, brillante, extraordinaria anotación, golazo de Paco Torres al minuto 4 apenas arrancando el partido. Francisco Torres por cierto surgió en las Águilas, acá juega bien con Santos, Bozo, tiro, gol al 18, Matías Bozo, 2 por 0 el marcador y a remar contra la corriente. El equipo de Cheliz, atención, aquí está Ortiz, el tiro, gol, golazo de Mario Ortiz, qué manera de pegar a la pelota, atención, desbordes, cierran varios tiros, centro, remate, gol de la bola González, Álvaro González al 83 empataba el juego, pero atención, vendría este disparo de Juan Pablo, alcanza a desviar Martínez y después, el remate de Benítez, gol, 3 por 2, esto se acababa, pero atención, todavía había más, aquí la desvía, Osvaldo, Rojita, remate, gol. En la bola González, tiempo de compensación al 93, 3 por 3, 3 estrellas.